Buenos días a todos. Hoy tenemos ya cerca de 400 inscritos en este webinar que se ha vuelto ya una tradición organizado por la Red del Agua de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Regional de Seguridad Hídrica auspiciado por UNESCO. Esta serie que estamos ahora trata de seguridad de empresas. Este es el segundo de los webinars de una serie probablemente de cinco que vamos a tener antes de tener una reunión final que esperamos que todos los participantes nos acompañen y que le hemos llamado un conversatorio. Después de la serie y su conversatorio, editaremos también una pequeña memoria para que quede este testimonio de lo que aquí hemos hablado. El tema de seguridad de presas es un asunto fascinante desde los puntos de vista, desde el punto de vista especialmente de los servicios que dan las presas, de los beneficios a los distintos sectores, también de los problemas que tenemos con ellas, que tiene que ver con sedimentos, que tiene que ver con la seguridad misma de la estructura y ahora influenciada también por el cambio climático. Entonces, esta segunda conferencia se trata sobre la seguridad de presas ante el cambio climático y tenemos dos panelistas, dos participantes, conferencistas de primer nivel. Alejandro Puyol, especialista en seguridad de presas y ex vicepresidente por América de la International Commission of Large Dams, la Comisión Internacional de Grandes Presas. Es ahora también gerente de una empresa de consultoría. Y tenemos también a Humberto Marengo, el doctor Marengo, que ahora va a hacer la presentación formal de su currículum. Jorge tiene un enorme currículum, vamos a resumirlo mucho, pero sobre todo muy recientemente, hace algunos días, trabajaba con nosotros en el Instituto de Ingeniería, precisamente en la organización de este ciclo de webinars, cuando fue invitado por el gobierno mexicano a uno de los puestos de mayor distinción, que es el comisionado de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de México-Estados Unidos. Bienvenido, doctor Marengo, gracias por asistir a este webinar organizado directamente por ti. Y te deseamos el mayor de los éxitos en tu nueva responsabilidad. Y con ello le doy el micrófono a Jorge Arriaga para que nos haga favor de presentar a los ponentes y dirigir el desarrollo del evento. Jorge Arriaga, por favor. Muchísimas gracias, doctor González. Bueno, como ya lo adelantaba el doctor González, el currículum de ambos ponentes es muy extenso, entonces haremos un muy breve ejercicio para presentarlos. El ingeniero Alejandro Puyol es un especialista en presas conocido a nivel mundial. Participa en el ICO desde 1982 y fue electo vicepresidente por América para el periodo 2011 a 2014. Presidió también el Comité de Vigilancia y Auscultación de Presas del mismo organismo de 2010 a 2012. Es miembro de los paneles expertos en los aspectos de seguridad de presas y estructuras hidráulicas, para proyectos en Sudamérica y África y también es conocido como consultor especialista en seguridad de presas para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas. Actualmente es socio gerente de la empresa consultora Red Ingeniería. Por su parte, el doctor Humberto Marengo obtuvo el título de ingeniero civil, maestro y doctor en ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es catedrático desde 1985. Trabajó en la Comisión Federal de Electricidad por 35 años en proyectos de presas y plantas hidroeléctricas. Hace un investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, presidente de la Academia de Ingeniería de México, miembro regular de la Academia Mexicana en Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como ya lo adelantaba el doctor González, recientemente el doctor Marengo forma parte del Consejo Directivo del Consejo del Colegio de Ingenieros Civiles de México y ha sido nombrado el comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos. Pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, ingeniero Alejandro Puyol y el doctor Humberto Marengo. Les recuerdo rapidísimo la dinámica, cada uno tendrá 15 minutos para exponer. Le daremos primero la palabra al ingeniero Alejandro Puyol y después al doctor Marengo. Todos los demás asistentes podrán hacer sus preguntas en cualquier momento en el chat. Ingeniero Alejandro Puyol tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un privilegio estar junto a ustedes, esta magnífica organización. Y bueno, espero compartir estos conceptos que me tentó acá Humberto Marengo a poder expresar cuáles son los aspectos vinculados a la seguridad de la empresa que son impactados por el cambio climático. Al respecto, el IHOL, de alguna manera siempre ha estado preocupado desde hace años ya en cuál es el efecto del cambio climático en el manejo de los reservorios. Y así que siempre se ha pensado desde el desarrollo, porque esto no es una sola cosa pensada desde el cambio climático, sino en que tenemos que ir trabajando con el cambio climático y sus efectos y el desarrollo que está produciéndose. De hecho, el rol del IHOL, que lo vamos reconvirtiendo a través del tiempo, hoy día decimos que no a las presas no es una alternativa. No a las presas significa no al agua, no a los alimentos, no a la energía, no al desarrollo, no al futuro para jóvenes generaciones. Esto es una tentación, ir a buscar soluciones sin pensar que las presas no pueden seguir desarrollándose. La única alternativa entonces es mejores presas para un mundo mejor. Y acá hay desde la conservación del desmanejo de nuestras presas en adelante. El mundo está hoy día expuesto, digamos, vivimos en un mundo donde la población está creciendo y la población está generándose o nucleándose en grandes urbes que tienen sus problemas en cuanto al manejo del agua. También se requiere seguir desarrollándose económicamente y hoy más todavía con esta pandemia que azota al mundo y que los problemas económicos van a ser importantes y las soluciones también. Y mantener lo que sería la seguridad ecológica. ¿Qué está pasando con nuestro planeta? ¿Cuáles son los impactos? Y cómo podemos trabajar para de alguna manera manejar esto. Desde el IHOL siempre vemos cuáles son los problemas. Y claramente hoy hay, desde el punto de vista de la disponibilidad del agua y la energía. En el mundo hay 1.100 millones de personas que no tienen agua potable. Hay 2.000 millones que no tienen energía firme. Y que 2.400 millones que no tienen servicios sanitarios. Y por año tenemos unas 200 millones de personas que son afectadas por efectos climáticos o problemas naturales importantes. Y que el mundo tiene que seguir conviviendo con ellos. Ahora, ¿cómo nos adaptamos a estas exigencias del desarrollo? Por un lado, ¿cómo impacta este cambio climático dentro de él? Fíjense, esto es interesante. En el 95 había un pronóstico que en el 2025 la escasez de agua iba a aumentar a 48 países más. Y esto afectaría a unos 3.000 millones de personas. Que es lo que estamos viendo ahí entre el gráfico de la izquierda y de la derecha. Hoy día las sequías impactan mucho más fuerte a todos estos países meridionales dentro de los que está México y nosotros todavía en la parte norte también. Claramente estos impactos, a medida que el cambio climático, estamos notando un aumento de la temperatura real, empiezan a aparecer efectos. Hoy día ya tenemos, en los últimos 50 años, casi un grado punto 2 o punto 3, como vimos en el anterior panel. ¿Y esto qué provoca? Que están habiendo fallas en las cosechas, están habiendo escasez de agua y disolución de los glaciares. Este efecto de los glaciares acá en la Argentina, en la Patagonia, se nota muy claro. Lo vivimos. De hecho, yo estuve en un glaciar de luna de miel hace 45 años y ahora fui y hay un lago. Así que el glaciar no está más. Va a la extinción de especies. Y ya estamos viviendo incendios, como es lo que nos pasó ahora en el Amazonas, brutal. Todo esto nos va tocando en nuestra vida. Estos cambios son cambios muy importantes, pero estos son los que estamos viendo en estos últimos 50 años y de los que nos va reflejando que este cambio nos va a impactar. Así el mundo reacciona a todo esto. El I-Call en Kioto en 2012, con la Comisión Internacional de Irrigación y Drenaje, con la Hydro Power and Dam y con la Asociación Internacional de Recursos del Agua, generó esta declaración mundial, donde lo más importante de la misma fue que va a haber una mayor demanda de agua y alimentos. Claro, la población está creciendo. Y por otro lado, esto va a imponer un desafío a los recursos naturales, que tenemos que ir compatibilizando y manejando. Debido a este cambio climático, la distribución del agua va a ser más irregular. Van a haber zonas con más agua y otras que van a tener sequías y se agravarán los desastres como inundaciones y sequías a través del tiempo. El cambio climático afecta la regulación de los envases en la medida que la hidrología va cambiando. Es una consecuencia directa y que tenemos que ir manejando en el tiempo. Así es que la operación de los envases tiene que ser optimizada para evitar inundaciones, por un lado, y cubrir las demandas de agua, aguas abajo. Es un tema muy importante. Hay necesidad del desarrollo de nuevas infraestructuras para el almacenamiento del agua, que tiene que garantizarse. Esta proclamación internacional, en conclusión, dice que el agua es vida y los reservorios son una herramienta indispensable. Los servicios que las presas van a proporcionar serán muy importantes, cruciales entonces para la mitigación de este cambio que estamos viviendo y que tenemos que afrontar. El año pasado, en Ottawa, en Canadá, el I-Call emitió una declaración sobre la seguridad de presas. Muy, muy interesante. Yo se las recomiendo. Inclusive ya está traducida al castellano, así que la podemos ir mirando. Pero básicamente esta declaración dice, las condiciones cambiantes en la seguridad de presas van a tener que ser estudiadas, porque este cambio climático provoca, por un lado, precipitaciones extremas y por otro lado, grandes sequías. Y esto lo estamos viviendo en distintas regiones. Y así es como vamos a tener que incrementar el volumen de los embalses. Tenemos que ampliar la capacidad de nuestros vertederos cuando hay aumento de las crecidas. Modificar los procedimientos de operación. Acá viene cómo vamos a hacer esto. Y construir nuevas presas. Yo creo que esta es la demanda. Ya la demanda de cómo manejar el agua es un nuevo requerimiento a nivel internacional. Que no podemos desatenderlo. Ya no es un problema de energía, es un problema de agua. Y por otro lado, estos aumentos de los riesgos hidrológicos van a tener que ser estudiados debido al cambio climático durante el proyecto, la planificación de nuestros manejos de nuestras cuencas, la gestión y el diseño resistente de nuestras obras. Esto significa, las obras que hoy tenemos, que son del orden de 97.000 en el mundo o más, ¿están en condiciones de resistir esta sobrecarga o este manejo? Bueno, eso es un tema que tenemos que hablar. ¿Cuáles son estos temas? Desde el ICOL siempre, por un lado, ¿cuál es la vida útil de las presas? Y el envejecimiento de todas estas estructuras, la seguridad hidrológica, la evaluación de la seguridad, la adecuación estructural. ¿Cómo trabajamos entonces con nuestras estructuras? Así es. Bueno, la primera pregunta. Hace 50 años, cuando estaba en la facultad, la vida útil de una presa cuando trabajamos en el diseño era 50 años. Hoy hemos aprendido que casi el 70% de las obras del mundo tienen 40, 50 años. Así que tenemos que repensar esto. Claramente, las presas no se desarman, se siguen manejando porque el agua se necesita. No estamos pensando si sacamos las presas, ¿cómo manejamos el agua? Así es que, por ejemplo, la presa de San Blas tiene 265 años y está en operación. Entonces, tenemos que pensar cómo seguimos revalorizando y poniendo en función a nuestras presas. Bueno, ¿cómo tomamos este desafío? Y tenemos que trabajar entonces en el recálculo de la crecida de diseño. Fuertemente, esto es una obligación a nivel internacional recalcular y ver cómo estamos. Y rediseñar las obras de evacuación cuando corresponda. Estas son inversiones muy grandes. En general, no están en la cabeza de quienes planifican nuestras obras. Así es que, de todas maneras, ¿cuál es nuestra preocupación? Se requiere entonces la verificación de las crecidas de diseño. En muchísimos casos tenemos el problema que no están acordes a los criterios actuales y al nivel de riesgo. Hay muchas obras que se hicieron acá en la Patagonia cuando habían 20.000 habitantes y ahora hay un millón de habitantes. Entonces, el impacto de esta obra y el cálculo de diseño, cuando uno va a mirar una obra y dice, ¿y qué crecida? Y la milenaria, la de 500 años. ¿Y el riesgo? O sea, tenemos que replantear esta situación a nivel del riesgo porque la verificación de nuestras obras va cambiando en función del mismo. La seguridad hidráulica de las presas antiguas en operación. Muchas de estas obras, sus vertederos, no pueden evacuar los caudales y no cumplen con los criterios de diseño actual. Entonces, hay que rever esto. Por otro lado, desde el punto de vista de la seguridad, la inexistencia o inadecuado descargador de fondo no están en condiciones para poder manejar los órganos de seguridad. Las consecuencias de estas cosas son nosotros, nuestra consecuencia en la Argentina. En los últimos años hemos tenido dos sobrepasos, gracias a Dios, sobre presas de hormigón, en donde veníamos de una gran crecida. Muy rápidamente los envases se llenaron, cosas de días, y para colmo ocurrió fuera de los periodos donde se producen las crecidas. O sea, fue una sorpresa porque no había quien operara las obras en condiciones al estar fuera del periodo de crecidas. Así ocurrió entonces esta obra y esta otra a 1.200 kilómetros al sur, en donde el vertedero no dio abasto y la presa fue rebalzada. Si hubieran sido presas de tierra, hoy tendríamos una noticia lastimosa, que gracias a Dios no ocurrió, pero que tenemos que prepararnos. Tenemos que poner las barbas en remojo. Ingeniero, perdón, me quedan 5 minutos. Las situaciones. Hay que ver el cálculo de las crecidas, si son de CMP, de camillenarias o cuáles, analizar el bordo libre de las presas, el control del volumen, porque las colmataciones van impactando en nuestros embalses y nos van dejando, digamos, de alguna manera fuera de... Tenemos el problema de la invasión de los cauces de aguas abajo. Así aparece una, digamos, una demanda importante entre el agua abajo y el agua que... Así tenemos que entonces trabajar en el pronóstico de las lluvias, de las crecidas y los modelos en ayuda a la operación. Tenemos que tener en tiempo real información, tenemos que implementar la adquisición de datos en tiempo real, las operaciones dinámicas, la gestión y el equilibrio entre la seguridad y los recursos hídricos e implementar un sistema de ayuda a la decisión. Modelos de predicción hidrológica y simulación. Tipos de redes neuronales. Esto es sumamente importante porque nosotros tenemos que seguir haciendo predicciones. La seguridad hidráulica, tenemos que aumentar la capacidad de los vertederos, la capacidad estructural de las obras, los equipos hidráulicos. Así es que en el mundo se están ampliando vertederos, se están recreciendo presas y se están reforzando estructuras, por ejemplo, para que el agua en presa de tierra pase por arriba, es un caso en Noruega. Y tenemos que trabajar en la vigilancia, haciendo inspecciones de estas obras, realizar ensayos sistemáticos de órganos de operación y realizar un mantenimiento que requiere mucha inversión y que no está siendo pensado. Este caso, lo conocemos casi todos, de Oroville, donde se conocía que había un problema, se inspeccionó y no se había tomado la dimensión. Así fue como la presa terminó rompiéndose. Y para terminar, un aspecto muy importante son los planes, planes de seguridad ante rotura, porque estas cosas van a seguir pasando y es mejor prepararnos para algo que no nos va a suceder, que no suceda algo para lo cual no estamos preparados. Y tenemos que salvar vidas y mitigar los daños. Todo esto hay que trabajarlo con la gente que vive agua abajo y que está expuesta al riesgo. Bueno, muchas gracias y adelante, Humberto. Muchas gracias, ingeniero. Nada más, por favor, si puede cerrar su presentación. Con esto el doctor Marengo podrá hacer. Listo, doctor. Marengo tiene la palabra. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los amigos por estar presentes, los 456 asistentes. La ventaja de dar una plática después de Alejandro es que él ya dijo todo. Entonces, bueno, yo ya nada más haré algunos énfasis en algunos aspectos importantes. Yo quisiera plantearles, señores, que tendríamos que estar revisando frecuentemente esta gráfica de Jersey del 2003, en el que dibuja las áreas de escurrimiento, de las áreas, las cuencas de los ríos contra las avenidas máximas. Nos vamos a encontrar sorpresas en la gran cantidad de sobrepasos que hay a esta gráfica del 2003 y habría que hacerla por región, por país, para realmente ver cómo está sucediendo esto del cambio climático. En esta parte de la historia, yo quisiera comentar, ya lo mencionó Alejandro muy bien, qué ha hecho el Icon a lo que es la falla en presas, a lo que es la seguridad de presas. Se ha vuelto el tema fundamental en muchos de los congresos del Icon en los últimos años y de hecho esta es una iniciativa que surge en 1979 en el Congreso Mundial de la India y que se formaliza, se hace un comité de seguridad de presas que a partir de 1982 ha mostrado y ha dado la pauta de qué hacer en esta materia. Hoy en día, insisto, el Icon, para el Icon es uno de los temas fundamentales para su análisis y para las políticas que revisa. Mencionaba Alejandro el número de presas. A nivel mundial hay 138 mil grandes presas, recordando la definición de grandes presas que tenemos todos. Evidentemente China, construyendo casi del orden de 15 a 20 presas por año, es el país que más presas tiene y tendrá. Y de estas 138 mil grandes presas han fallado 185, yo le sumaría las dos de Michigan que sucedieron ahora en mayo. Esta situación, esta cantidad de presas falladas en los últimos años, aquí se puede ver, se puede revisar que en cuanto a seguridad de presas ha tenido una tendencia decreciente en cuanto a fallas y comportamientos, pero que sigue siendo muy importante. El Icon considera el clima extremo y el desbordamiento como eventos separados, pero la realidad es que se pueden agrupar en uno solo. De hecho, la falla de Michigan fue por un deshielo en la zona aguas arriba de la presa. Lo que se establece es que si analizamos analizamos el número de presas y el número de fallas, la probabilidad promedio es 1.4 por 10 a la menos 4 en todos los tipos de presas que estamos analizando. Si vemos el panorama, el número total de presas, esto significaría que estaríamos esperando la falla de 19 presas por año. Es verdaderamente un número catastrófico enorme y esto es algo que no nos podemos permitir en la profesión. Hoy en día, independientemente de todas las bondades que tienen las presas, cuando hay algún incidente, alguna falla, la sociedad no ve esas bondades, ve las deficiencias que tenemos para su análisis. Comentó Alejandro para su comportamiento. Comentó Alejandro la evolución un poco de lo que ha hecho el ICOD y yo quisiera hacer énfasis en el boletín 156 y ahora el 158 que dirige el ingeniero Puyol en el que se hace la específica recomendación de que se tiene que hacer un gerenciamiento de seguridad de presas durante el ciclo de vida de las zonas. Yo creo que esto es una lectura obligada, como decía, Alejandro está en español, entonces lo podemos leer todos hasta los que no entendemos mucho inglés. En este gerenciamiento integrado para estimar el riesgo ante avenidas, es fundamental el ver el entorno, el enfoque que proporciona las tareas que se tienen que hacer para garantizar esa seguridad de presas. Permítanme comentarles muy rápidamente algunas fallas icónicas que todos conocemos, Malpacet, Francia, la sobrepresión en la base fue verdaderamente importante, esto llevó a André Coyne al suicidio prácticamente y tal vez algo que no conocemos todos pero que sí es muy significativo fueron las fallas por desbordamiento de las presas Banquiaux y Simatán en China en 1975. Los chinos habían diseñado una escalera de 62 presas para un periodo de retorno de mil años y lluvias de 300 milímetros por día en números redondos. Se presenta en realidad una avenida de periodos de retorno de 2 mil años 79 mil metros cúbicos por segundo y 1.060 milímetros por día queriendo manejar la avenida queriendo manejar la seguridad de la obra tuvieron se tardaron en abrir las compuertas no pudieron controlar y la onda y la inundación se vino en cascadas y aguas abajo fallaron 62 presas hubieron 230 mil muertos y la parte interesante es que estos números se dieron y esta situación se dio a conocer hasta el 2005 habría habrían muchas lecciones aprendidas que revisar de esas presas dentro de las fallas de las presas vienen los deslizamientos las potenciales olas que pueden causar como es el caso del Bayon habría que revisar la de la presa Tom Sock en Estados Unidos en el fracturamiento de la cara concreto mencionó Alejandro Oroville y realmente las fallas recientes de las presas Edenville y Sanford en Michigan nos hacen ver y nos llaman la atención a que es un tema del todo actual la presa que estaba en un momento dado evacuando las avenidas tuvo el problema de recibir demasiada agua falló no fue suficiente el vertedor y vino una falla completa de la presa ¿qué tanto de esto es debido al cambio climático? mencionábamos que la semana pasada hubo ya una presentación muy buena de Felipe Arreguín y de Michel de cambio climático pero realmente en México tenemos trayectorias ciclónicas importantes y yo aquí sí quisiera pedirles un minuto un minuto de reflexión el huracán Harvey 2017 se estimó en los Estados Unidos que produjo un volumen del orden de 14.5 trillones de galones de agua traducido en escurrimiento esto es casi 55 mil millones de metros cúbicos en un año bueno perdón el total del volumen del huracán fueron 55 mil millones de metros cúbicos y esto traducido en un gasto medio diario de un año proporciona un gasto de 1743 metros cúbicos es un río muy alto similar a nuestro uso más interméxico pero si lo revisamos a 30 días hubiera sido un gasto extraordinariamente alto también y este huracán Harvey fue tres veces más grande que el huracán Catrina del 2005 definitivamente el cambio climático nos afecta no tenemos tampoco ordenamiento territorial esta lámina de Felipe nos muestra lo que era la ciudad de Motocimple en Chiapas días antes del huracán Stan en el 2005 y este cambio climático nos ha ocasionado diversos eventos sumados a las tormentas tropicales en México que han sido verdaderamente importantes verdaderamente abundantes sobre todo el huracán Alex en el 2010 afectó el río Santa Catarina un cauce prácticamente seco en el que se pensaba construir sobre el cauce un campo de fútbol entonces cuando llegó el huracán lo que mostró y la enseñanza fue que no había que poner campos de fútbol en un río que puede tener estos movimientos este efecto nos ocasionó en la presa de CCR rompepicos aguas arriba un llenado rápido ligero nada más de 82 metros en un día para tratar de controlar esas avenidas y en el 2007 tuvimos el deslizamiento del río Grijalva donde se movieron 55 millones de metros cúbicos de tierra y roca y que pusieron en riesgo a la planicia tabasquilla hemos tenido eventos de seguridad de presas importantes en el 2013 se juntaron se reunieron los huracanes Ingrid y Manuel uno del lado del océano pacífico uno del lado del atlántico y se posicionaron sobre la cuenca del pacífico nos ocasionó en la presa de la venta un desbordamiento con la ventaja de que al ser una presa de concreto una presa de hormigón la avenida pasó sobre la cortina no falló la presa pero vean ustedes como al incidir sobre las compuertas abiertas arrancó algunas de ellas tuvimos el desbordamiento fuera de la de época de lluvias abundantes que es de julio a septiembre en México julio a octubre en enero del 92 un desbordamiento en la presa de Aguamilpa y tuvimos el deterioro y envejecimiento del acero de presfuerzo en la presa de La Villita esto nos llevó a que la compuerta bueno lo que ocasionó fue que la compuerta prácticamente se rompiera hubo que cambiar todos los presfuerzos de las pilas y esto sucedió en mayo en septiembre teníamos que estar evacuando por caustas del huracán Ingrid y Manuel de los huracanes Ingrid y Manuel 3.650 metros cúbicos por segundo y lo hicimos con las compuertas parcialmente abiertas otra presa que modificamos por seguridad de presas fue la presa Nexahualcóyotl esta que es mal paso para nosotros esta presa tiene un vertedor de servicio un vertedor de emergencia hidráulicamente no funcionan muy bien de hecho en el en la primera de funcionamiento hidráulico se presentó un efecto muy fuerte de inestabilidad por presiones fluctuantes en las losas del vertedor se presentaron efectos de cavitación de supresión sobre todo de ciclos de carga que ocasionaron que las losas se levantaran completamente del vertedor hoy en día en el comité de hidráulica para las presas que yo pertenezco se han revisado estas estructuras el comité del ICON y la recomendación de ese comité es que no debe de construirse un vertedor con tanque amortiguador con cargas mayores a los 70 metros al paso tiene 148 con el doctor González de Arreal hicimos unas pruebas en prototipo unas pruebas reales en prototipo del funcionamiento del vertedor y se encontraron problemas para 1900 metros cúbicos por segundo la realidad es que viendo la hidrología en la que pueden llegar a presentarse 9500 metros cúbicos por segundo hubo que hacer modificaciones serias a los vertedores poner en el vertedor de emergencia un muro central apelantamiento de la losa y poner en el vertedor de servicio un salto de esquí que nos permitió levantar el flujo del agua y que cayera en el tanque amortiguador no que pasara por abajo con todo el efecto de cavitación y supresión en las losas los modelos funcionaron muy bien habría que ver ahora en el prototipo yo quisiera bueno señalar a ustedes señores que no nada más las presas pueden fallar por desbordamiento por causas estructurales de la propia presa este es el caso de Chayano Sushenskaya los pernos de sujeción de las turbinas no fueron lo suficientemente fuertes por un efecto de histéresis de repetición de ciclos de carga se deterioraron no se detectó el deterioro vino un embuje muy fuerte en la tapa de la turbina y prácticamente lo que es todo el grupo turbogenerador se levantó más de 15 metros rompió la casa de máquinas causó la muerte de 117 personas y cayó sobre las demás ciudades entonces la seguridad de presas insisto no es nada más lo que vamos a lo que es la parte civil también la parte electromecánica es un lado del pueblo para terminar quisiera señalarles que hay una tendencia muy fuerte en lo que es el análisis de riesgos todos sabemos que el riesgo se define como el peligro por la consecuencia y el peligro es la probabilidad temporal de ocurrencia de un fenómeno últimamente ha venido una discusión muy fuerte en que los diseños en un momento dado determinísticos que pueden convertirse en diseños probabilísticos al tomar en cuenta la variación en el tiempo por ejemplo de la capacidad de los embalses de las avenidas y sobre todo de la parte sísmica que debemos también considerar la seguridad de presas entonces las variables de carga y de resistencia que tienen funciones de distribuciones de probabilidad cuando analizamos la convolución aquí en las áreas de traslap nos permite determinar las probabilidades de ese país ha venido como les digo una serie de métodos 1984 con toda su teoría de confiabilidad y a fin de cuentas la estimación de la probabilidad de falla depende de la alta o la baja incertidumbre que tenemos de las variables que estamos analizando y hoy en día algo que tenemos que sensibilizar y que analizar cuidadosamente es si es preferible usar el factor de seguridad el margen de seguridad o el índice de confiabilidad como un elemento de juicio para la seguridad de empresas compararla en lo que es la seguridad de empresas en todos los países con sus estándares de riesgo y no dejarnos de asomar por favor a lo que son las redes neuronales que hoy en día se están aplicando oye Rafael Briceño con la dirección de Víctor Hugo Alconcelia Amanaca están desarrollando una tesis doctoral muy interesante y esto es algo que ya se está aplicando en el mundo académico los árboles de decisiones las redes bayesianas con las distribuciones de probabilidades específicas tanto por ejemplo como el nivel de la presa como a la brecha o a la a la ruptura de la cortina a las avenidas en un momento dado a las fatalidades a la inundación y sobre todo al número de vidas perdidas estos análisis están siendo producto de de estudio por parte de los académicos en distintas universidades pero yo insistiría y por favor se los ruego de la manera más atenta que esto puede solamente tener éxito en su aplicación si tiene la experiencia de la gente como son ustedes que se dedican al diseño a la operación y a la construcción de presas vamos a poner también con el ingeniero Jorge Arriaga las presentaciones para aquellos que la quieran tener en los modelos que se están haciendo en esta tesis se estiman hasta las consecuencias las áreas de inundación lo que mencionaba Alejandro Puyol de que se necesita hacer los planes de contingencia no olvidar que un proceso de aprendizaje lleva una curva de este tipo en el que tiene forzosamente un periodo muy fuerte de análisis y de revisión y para como dos últimas tres últimas láminas muy rápido decirles que hay un cambio cultural en nuestra profesión tenemos que pasar del peligro a la consecuencia de la respuesta a la preparación para reducir los riesgos de ser reactivos a ser productivos de hacer un manejo científico aislado a ser un grupo multidisciplinario apegado a la ingeniería tener una tener una respuesta gerencial de planeación a un gerenciamiento de riesgos de dejar de diseñar para la gente para hacer planeación y diseño con la gente decía George Box todos los modelos están mal pero hay algunos útiles y por último hacer o comparar que los análisis determinísticos contra los análisis probabilísticos no es una guerra que hay que hacer análisis determinísticos y probabilísticos y obtener los mejores resultados de ambas partes gracias señores muy amables muchísimas gracias doctor Arengo entonces si les parece bien pasamos a una ronda de preguntas les haré cuatro preguntas si ustedes deciden quién contestarla estas preguntas evidentemente no están dirigidas para una sola persona y bueno comenzamos y nada más tendrían unos dos minutos para dar oportunidad a otras personas dice Andrés Aldana que cuál es cuál de los escenarios de cambio climático que ha definido el IPCC debiera considerarse en los diseños de las presas y si para hacer la predicción se recomienda algún modelo específico de cambio climático qué software podría ayudar para realizar estos modelos después dicen que se hablan de diseñar con nuevos criterios pero la pregunta es cuáles son estos antiguos modelos y cómo están cambiando después pregunta William Rebulledo cómo funciona el uso de redes neuronales en la gestión de presas y por último Juan Abelar dice que la disponibilidad y calidad de datos de datos pluviométricos tanto en Argentina como en México lo que pregunta es si son suficientes y también si son confiables para el diseño de presas y esto relacionado con el cambio climático entonces ingeniero Puyol si gusta usted podría contestar primero desde el punto de vista de los modelos hidrológicos claramente cada región tiene información y el I-Call ha estado trabajando en sus boletines por ejemplo el boletín 156 158 y donde se está de alguna manera revalorizando la información estadística hidrológica aquí hay un aspecto importante porque esto se junta con la tercera pregunta sobre los los datos pluviométricos son muy importantes para ir haciendo estadística lamentablemente no se valoriza en muchos países desde el punto de vista presupuestario entonces se están abandonando este tipo de registros y debe ser este un trabajo muy importante a realizar por otro lado en cuanto a las redes neuronales la red neuronal trabaja como el pensamiento digamos el diagnóstico y la ventaja que tiene es que trabaja con modelos que van de alguna manera aprendiendo y simulando situaciones que no han existido pero que podrían existir claramente tiene que ser evaluado por un experto estos modelos que son de manejo hidrológico y de manejo de embalse por ejemplo implementados en un sistema de ayuda a la decisión le permite al que está manejando una de alguna manera una crecida decidir qué es lo que tiene que hacer en ese momento para operar sus compuertas vaciar el embalse o seguir embalsando bueno y por otro lado cuando hablamos del diseño en el diseño claramente hay que ir ajustando a la realidad a los cambios que han habido en nuestra historia ahora desde el punto de vista del diseño cuando uno le toca hacer una presa en un lugar donde no tiene información y tengo que decidir qué hacer yo opto por presas que permitan un rebalse porque si no es una jugada muy difícil para la sociedad cuando hablamos que una presa de materiales sueltos puede ser rebalzada y en unos minutos nos quedamos sin la presa y con toda una población inundada así que hay que reflexionar sobre esto y el valor que tiene ese instante o ese momento donde hay que decidir y hay que invertir en eso muy bien yo agregaría en la respuesta a comentarios que por ejemplo no hay un no hay un modelo de cambio climático único para aplicarse en el mundo depende de cada región de cada país tiene que ser todavía un análisis científico cuidadoso con hidrometeorólogos con ingenieros con hidrólogos para estar revisando qué sucede yo creo que en todos los países nos está pasando el hecho de que las redes hidrométricas y la medición de los escurrimientos sea deteriorado o no existe entonces una base fundamental un punto fundamental en mi opinión es que ahora con las nuevas tecnologías de información satelital etcétera se pueda trabajar en tratar de reproducir hidrogramas en tiempo real por cuencas pequeñas para luego integrarlas en las cuencas grandes y entonces tener mejores elementos de predicción para futuro muchas veces los administradores contadores abogados ilustres políticos no son sensibles a gastar dinero en medición de fenómenos naturales tenemos que emigrar a esta parte y entonces viene un desarrollo científico muy cuidadoso muy vamos yo lo llamaría con muchas posibilidades para poder hacer estos modelos en tiempo real las redes neuronales se han estado aplicando de alguna manera es una especie de moda y entonces resulta que mucha gente dice para mi tema para lo que yo manejo que me sirve de las redes como puedo mostrar las redes neuronales como dice el señor cuyo la red neuronal tiende a tener la posibilidad de que piense de que revise en un momento dado el proceso pero no debe dejar de estar guiada entonces ahí es donde viene un muy fuerte trabajo también científico académico y yo haría énfasis en el trabajo de la experiencia de la gente cómo se presentan las avenidas cómo se manejan las cuencas cómo se produce la ola la inundación y cómo hay que manejarla para tener un plan adecuado al tratamiento pacial Muchas gracias doctor entonces pasaríamos ahora a otra breve ronda de preguntas esta es en específico para usted doctor Marengo ¿cuál es el estatus de la NOM para la seguridad de presas mexicanas y presas de jales? y si algún día la instrumentación y la inspección será obligatoria las otras son de carácter general y es ¿qué opinan de la tendencia europea de desmantelamiento de presas principalmente en Francia y en España? la tercera pregunta es ¿qué se propone a los gobiernos para mitigar los problemas ambientales y sociales debido a los próximos eventos de sequía y a la necesidad de tener algunas presas funcionando? y por último es si existen evidencias de que las presas bueno más bien existen evidencias de que las grandes presas influyen en la generación de gases de efecto invernadero cuáles podrían ser las medidas que deben de tomarse para reducir este fenómeno y cuáles son los temas de investigación que debieran seguirse en la relación cambio climático y seguridad de presas ahora empezamos con usted si quiere doctor Marengo mucho gusto bueno la comisión nacional del agua con rodrigo murillo ha hecho un desplendido trabajo para todo lo que es la norma mexicana de seguridad de presas se ha documentado se ha revisado yo creo que está es una es una norma muy aplicable también se menciona en la norma la parte de las presas tipo minero pero a fin de cuentas en esas presas mineras cuando se privilegia la economía la construcción y el poder resolver un problema no necesariamente se sigue un cuidadoso diseño de las presas han estado fallando muchas presas mineras hay evidencias en que estaban mal diseñadas mal construidas y sobre todo estaban mal vigiladas yo ahí haría énfasis con Alejandro en el hecho de que se tiene que instrumentar un proceso de vigilancia y luego un proceso de alertamiento para poder saber cuando una pues está fallando en Brasil por ejemplo tuvieron un cuidadoso proceso de vigilancia por satélites estaban dando cuenta que el pedraplén estaba cambiando de color y los investigadores de la Universidad de Sao Paulo lo alertaron dijeron señores eso se está llenando de agua eso se está saturando no hubo tiempo se presentó la tubificación y la falla catastrófica con todas las cosas muy rápidamente en el resto de las preguntas qué hacer en cuanto a la parte de problemáticas sociales ambientales y convencimiento a las autoridades de construcción de presas vamos las presas se deben construir se tienen que construir no es posible no tener agua almacenada para el crecimiento de la población señalaba yo en una en una plática que en México hay zonas en las que va a haber en muy corto tiempo una disponibilidad de mil metros cúbicos por habitante por año de agua es extraordinariamente bajo hoy en día que hay tantas energías renovables intermitentes yo insistiría en la posibilidad de revisar cuidadosamente un proceso de planeación para poder mover el agua para poder bombear el agua para poder trasvasar el agua de donde hay a donde se necesita las evidencias de gases efecto invernadero es un tema de investigación yo felicito al que está preocupado y ojalá que se metan mucho más pero en números redondos yo les diría lo siguiente las presas al hilo del agua generan algo así como 4 toneladas de CO2 por giga aguantura las presas con embalse generan algo así como 33 toneladas de CO2 por giga aguantura una planta solar genera 120 toneladas de CO2 por giga aguantura y recuerden que la frontera y el límite de la definición de energía limpia es de 150 toneladas por giga aguantura las plantas eólicas generan algo así como 20 toneladas por giga aguantura entonces realmente yo diría que no hay mucho que hacer en cuanto a que cuando tenemos una presa se produce el gas metano esto se traduce en gas efecto invernadero la inundación no hay mucho que hacer lo que si se puede hacer es que previo al llenado del embalse se puede retirar parte de esa vegetación para que no se produzca como un gas de metano y el retiro de las presas yo sería un absoluto y total enemigo tenemos en México la presa Necaxa acaba de cumplir 115 años con un buen pastel de cumpleaños yo diría mucho más al hecho de rehabilitar modernizarlas de revisar como económicamente podemos desasolvarlas y seguirlas usando en México pero sin duda habrán presas que habrá que retirar hay presas que están cerca de núcleos urbanos hay núcleos urbanos que se han puesto aguas abajo de la descarga de las presas y ese riesgo yo creo que no podemos como sociedad darnos el lujo Muchas gracias doctor Ingeniero tiene la palabra Bien yo agregaría acá hay una realidad que es el crecimiento de la población y el desarrollo necesario el impacto más grande que ha tenido el medio ambiente somos nosotros la gente nosotros necesitamos alimento necesitamos seguir consumiendo agua necesitamos de alguna manera digerir los efluentes industriales y claramente sin agua a disposición esto no se puede hacer hay que entender de alguna manera y acá claramente desde el punto de vista social la sociedad escucha los reclamos de de grupos que quieren defender el medio ambiente y algunos a ultranza pero esto se debería generar una regresión o sea bueno si somos 7.500 millones rebuscámonos a 3.000 millones y crejemos la naturaleza como era hace 100 años y esto no se puede hacer es irreversible y la sociedad lo tiene que entender los políticos lo tienen que entender los que dirigen los países si no manejamos el agua esto no funciona y por otro lado hablando de de las obras hoy se piensa los estadistas y si hacemos una presa invertimos 4.000 millones de dólares y nos olvidamos el agua no es así hoy hay cualquier cantidad de presa hay que mantenerlas y hay que destinar presupuestos para mantenerlas reestudiarlo operarlos con seguridad instruir a la gente para que no se metan en el cauce hoy no se pueden operar en mi país y en Latinoamérica mi experiencia es que hay un vertedero de 8.000 metros cúbicos por segundo y el río con 1.500 inunda la población entonces el que tiene que operar esa compuerta está inundando está pudiendo matar ahogando gente y no lo va a hacer porque y finalmente va a perder la presa entonces si no le damos herramientas si no instruimos y en eso me enfoco en los planes de acción de emergencia vemos un accidente en un país donde hay un plan de acción de emergencia y hay 1 2 5 ningún muerto ahora en Michigan por ejemplo se tenía organizada la sociedad en otro país se rompe la presa y arrasa arrasa es lo que pasó en Laos y en muchos otros lugares el año pasado entonces tenemos que organizarnos entonces cuando hablamos la sociedad tenemos que incluir la sociedad no decirle la presa no se va a romper tiene un riesgo muy bajo pero usted tiene que estar preparado para asumirlo lo mismo que cuando subo un avión me preparo y sé dónde está el salvavidas y que me va a caer una digamos una máscara para que yo pueda respirar y yo por eso no me bajo el avión asumo el riesgo me preparo y avanzo porque tengo que avanzar la sociedad tiene que seguir produciendo alimentos y tiene que seguir adelante el cambio climático va a seguir existiendo tenemos que seguirlo estudiando es un desafío y nuestras obras tenemos que acondicionarlas las obras que hoy se están desarmando es porque hay lugares en donde generalmente no están rindiendo pero sobre todo porque tienen problemas importantes de degradación o reacción al cal agregado y demás muchísimos ejemplos de cómo dar presas con problemas estructurales graves y se están construyendo presas agua abajo para reemplazarlas o se están cubriendo con membranas o se está trabajando en el diagnóstico de cada uno de esos problemas para conservarlas a través del tiempo evidentemente la sociedad tiene que aprender a que no tiene que ponerse en una zona de riesgo no puede invadir un envase pero la pobreza hace que la gente se meta en el caos del río y el cauce no puede transportar los caudales que se tienen que operar y menos si hay una rotura muchas gracias ingeniero lamentablemente ya no hay tiempo para hacer una tercera ronda de preguntas lo que a lo que nos comprometemos es como en todos los ciclos vamos a tener un conversatorio en donde estarán esperemos todos nuestros ponentes y aquí mismo podremos revisarlos hay un gran número de consultas sobre los sedimentos y esto es un breve comercial tendremos en dos semanas un webinar sobre específicamente presas y sedimentos entonces por eso no hicimos estas preguntas en este momento entonces ahora le paso la palabra al doctor González Villarreal para que nos regale unas palabras de cierre doctor González bueno yo quiero en primer lugar felicitar a los dos ponentes me ha parecido que han condensado una enorme cantidad de conocimiento y sabiduría experiencia en muy poquitos minutos veo en los chats que nos han pedido que pudiéramos ampliar el tiempo pero yo creo que son dos instrumentos diferentes estos webinars realmente que estamos haciendo como en este caso nos dan el punto de vista de en 15 minutos de expertos de muy alto nivel y con un conocimiento realmente excepcional en el medio vamos a hacer algunas otras cosas que puedan plantearse seminarios o cursos de mayor duración para atender asuntos específicos de lo que tiene que ver y de cada una de estas cosas hoy realmente hay unas conclusiones excepcionales para este corto tiempo pero veo que hay también una inquietud sobre las presas mexicanas y la próxima semana estaremos hablando precisamente de las 115 presas de alto riesgo una muestra de esas 115 presas de alto riesgo se va a llamar seguridad de presas análisis de casos probablemente podamos ponerle un poquito presuntuoso lecciones aprendidas veo que muchas de esas lecciones aprendidas concuerdan con lo que aquí nos ha dicho Alejandro Puyol y Humberto Marengo pero creo que iremos hablando también después de algunos otros aspectos específicos que tienen que ver con la parte de impacto ecológico y de impacto social para poder abarcar una buena parte de estos asuntos que tienen que ver con la utilización de las presas me pareció excelente el decir que la alternativa de no hacer presas no es una alternativa para poder manejar racionalmente nuestros recursos naturales hay que hacerlas hay que hacerlas bien hay que operarlas bien hay que revisarlas hay que tener conciencia de los riesgos y hay que hay que tener atención con ellas pero no podríamos vivir sin las presas ni en la alimentación ni en la generación de energía ni en el abastecimiento de las ciudades creo entonces que hemos avanzado mucho en esta reunión los que tengan interés vamos a tratar de que nuestros ponentes de hoy conferencistas de hoy nos hagan favor de contestar algunas preguntas trataré de en la próxima reunión que será el próximo miércoles a las 11 de la mañana responder algunas de ellas también del análisis de casos mexicanos este eh seguridad de presas yo les agradezco a todos los asistentes sobre todo que nos siguen en la red del agua de la universidad y de nuestro centro regional de seguridad hídrica yo diría seguridad hídrica tiene un tema fundamental en la seguridad de las presas no existe seguridad hídrica ni en el consumo ni en el abastecimiento ni en la parte de riesgos si no tenemos como base la seguridad de la infraestructura que tenemos construida y la que construyamos en el futuro muchas gracias espero que este les haya interesado y que continúen con nosotros el próximo viernes muchas gracias Alejandro muchas gracias Humberto Jorge como siempre muchísimas gracias eres la columna vertebral de estos webinars gracias muchas gracias doctor nada más rapidísimo para las preguntas que había ahí sobre dónde pueden consultar la grabación en la red del agua unam en el canal de youtube ahí nos encuentran se van a quedar grabadas y en nuestro portal electrónico www.agua.unam.mx se van a encontrar las presentaciones también en www.searchi.org ahí bajamos nosotros las preguntas y las contestamos ¿verdad? yo personalmente doctor a usted y al ingeniero Puyol para hacer como una breve condensación perfecto Alejandro un gustazo y muchas gracias por la participación gracias Fernando muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles hasta luego gracias gracias